El Partido Acción Nacional requiere de una cirugía mayor tras varias enfermedades que enfrenta, generadas principalmente por el exdirigente Gustavo Madero, señaló en Morelia el exgobernador de Jalisco Alberto Cárdenas Jiménez. Consideró como única opción de rescate del PAN a la fórmula Ernesto Cordero y Juan Manuel Oliva, que según su equipo de campaña va a 13 puntos arriba que la de Gustavo Madero y Ricardo Anaya. El equipo actual que comanda el PAN nos llevó al tercer lugar nacional de estar en el primero durante dos seis años. Algo sucedió, el PAN se enfermó, le llegaron varias enfermedades y hoy la receta, yo diría más bien la cirugía mayor que requiere nuestro partido, la tienen esa cirugía mayor, la capacidad de hacerla, Ernesto Cordero y Juan Manuel Oliva. Cuestionado sobre si se respetaría los resultados de la elección en caso de que Madero ganara la dirigencia del partido, Cárdenas Jiménez dijo que solo lo hará si este es un resultado limpio. Cordero Arroyo y Oliva Ramírez realizarán una gira de trabajo por municipios del occidente michoacano para presentar su proyecto de trabajo ante militantes del Albiazul. Con información de Sandra Saenz, informa, Cuasar TV.